Cayendo y levantando Pero me levantaba con una nueva herida Para seguir la senda tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor me remontó por las alturas Ahora vas a dejarme hundido nuevamente En este abismo lleno de amarguras En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola nomás pero hasta el fondo Y una sola nomás chiquitita Que largas son las horas del tormento Cuando ya no esperamos alborada Tú seguirás tu rumbo con el remordimiento De haber hecho mi vida desgraciada Porque no te seguiste sin mirarme Porque no me dejaste solo y triste Yo sé que de este golpe no voy a levantarme Por tanto que te quise y te quisiste En las altas y bajas de la vida A ti te tocará caer más hondo La suerte te depara una sola caída Una sola nomás pero hasta el fondo Esas tierras michoacanas Tienen sus ranchos famosos Donde han crecido valientes Y han sido muy peligrosos Allá por tierra caliente Al muerto hombres muy valiosos En el pueblo de Aguililla Matan a Chano Ceballos También a Félix Torneco Los dos eran buenos gallos Mataron a José López En el potrero afamado Un coronel y su gente Hay por el rumbo de Guagua Con puro cuerno de chivo Mataron a Marcial también También a Cristóbal Ramos Le pusieron la emboscada En el pueblo de la Huina José lo vino a perder El gobierno le dio muerte Antonio Ochoa también Matan a Miguel Ortiz Allá en Tepalcatepec Y como dijo Álvarez Más vale flaco en llano Que gordo en el tablo Verdad de Dios El rancho de las colonias El tigre perdió la vida En la Higuera de la Virgen Municipio de Aguililla Más de treinta judicia Más de treinta judiciales También perdieron la vida A un piloto traicionero Lo matan en Cualcomán Lo matan en Cualcomán También al mal los cortitas En la Mira Michoacán Y a Guadalupe Toscano También le tocó pelear De todos estos valientes Hoy solo queda el recuerdo Una cruz en el panteón Y un corrido verdadero No se les vaya a olvidar Que todos valientes fueron Yo ya me voy Muy lejos de aquí Llevo en mi alma Una herida que me mata Por el amor Que le tuve Yo a una ingrata A la que quise Y adoré con gran pasión No se te olvide Que fuiste mi consentida Dios te perdone Lo que has hecho de mi vida Mientras que yo Me emborracho En las cantinas Solo me queda El sufrir y padecer Adiós Adiós Mi tierra Mi tierra Querida Mi tierra Me ausento Triste Porque dejo Mis querencias Adiós al ser Mi tierra Que me diera Que me diera La existencia Mi linda madre Que ruega Al cielo Por mí Tristes Tristes Recuerdos Me quedan De lo pasado Cuando en tus brazos Gozaba de tu hermosura Esta será Mi más triste Despedida Mujer ingrata Tú no me supiste amar Muchachitas del barrio alto Porque me han aborrecido Porque les vengo a cantar Este son Del Distinguido Muchachitas del barrio alto Porque me han aborrecido Muchachitas del barrio alto Porque me han aborrecido Porque les vengo a cantar, este son el distinguido Muchachita del barrio alto, porque me han aborrecido Porque les vengo a cantar, este son el distinguido Esta noche con la luna te vas a pasear conmigo Aunque le parezca mal al chivo de tu marido Esta noche con la luna te vas a pasear conmigo Aunque le parezca mal al chivo de tu marido Esta noche con la luna te vas a pasear conmigo Aunque le parezca mal al chivo de tu marido Esta noche con la luna te vas a pasear conmigo Aunque le parezca mal al chivo de tu marido Esta noche saco un gallo y lo alumbro con linterna Y lo paso por tu barrio a ver que chivo me cuerna Esta noche saco un gallo y lo alumbro con linterna Y lo paso por tu barrio a ver que chivo me cuerna Esta noche saco un gallo y lo alumbro con linterna Y lo paso por tu barrio a ver que chivo me cuerna Esta noche saco un gallo y lo alumbro con linterna Y lo paso por tu barrio a ver que chivo me cuerna No, 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 no No, 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 no Qué triste estarás mañana Mañana cuando me vayas Mañana cuando en tus brazos Mañana rayando el sol Adiós mi vida voy a partir No llores mi alma que debo ver Solamente que yo muera Entonces no volveré No llores mi vida voy a partir Cuando estemos en el sepulcro Sepulcro será el crisol Convertidos en ceniza Yo seré tu adorador Adiós mi vida voy a partir No llores mi alma que debo ver Solamente que yo muera Entonces no volveré No llores mi vida voy a partir No llores mi vida voy a partir A nadie le des tu mano A nadie le des tu amor Solamente allá en el cielo Que estemos en el sepulcro Que estemos en el sepulcro Que estemos juntos los dos Adiós mi vida voy a partir Adiós mi vida voy a partir No llores mi alma que debo ver Solamente que yo muera Entonces no volveré Entonces no volveré Música ¿Dónde andará mi consentida? ¿Dónde estarán aquellos ojos soñadores? Mi corazón llora y suspira Pues le hace falta y el calor de sus amores Música En mi jardín sembró claveles Y me juro que volvería cuando florearan Música Pero esa frieta ya no vuelve Ya vino el tiempo en que las flores se secaran Música Me matarán las negras penas Música Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Música Será mejor hallar la muerte Música Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música Música Yo me emborracho en las cantinas Dicen que el vino es el que quita un sentimiento Música Música Pero les juro que es mentira Música Porque jamás se me ha olvidado lo que siento Música Música Te matarán las negras penas Música Si ya no vuelve sin su amor voy a morir Música Música Será mejor hallar la muerte Música Para que así nunca jamás vuelva a sufrir Música 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 Señores tengan presente lo que pasó en el motero Música Mataron a don Vicente y a todos sus compañeros Música Música Un viernes por la mañana antes de que amaneciera Música Música Ya les tenía la emboscada cuando Fernando saliera Música Cuando Fernando salió muy pronto le dispararon Música A los primeros balazos Fernando quedó tirado Música Santa la huerta le dice Rímito ya te maté Música Hoy voy a ver a mi tío arreglar cuentas con él Música Subieron de cuesta arriba Música Toditos llenos de ira Música Música Preparen muy bien sus armas Música Hay que rifarnos la vida Música 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 Estaban unos coyules en donde se aman postados Música 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 Luego que vio don Vicente muy pronto se preparó Música Ya te mataron compadre ahora me la arreglo yo Música Música Ahora si ya los bandidos se quedaron sin pendiente Música Música Así murió don Vicente lo deben de recordar Música Hombre que sirvió al gobierno y estado de Michoacán Música Música Adiós rancho del potrero Música Cantando ya me despido Música 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 Que bonito pañuelito cuando me gusta el floreo Música 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 Que bonito pañuelito, cuanto me gusta el floreo Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la 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 Que bonito pa' de ojitos, por ninguno los campeo Este pañuelito Que bonito pañuelito, de la mercería de España No te vayas al color, que también la vista engaña Que bonito pañuelito, de la mercería de España No te vayas al color, que también la vista engaña Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 Que bonito pañuelito, de la mercería de España Ay, la, 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 la No te vayas al color que también la viste engañar Que bonito pañuelito con su bordado dorado Pero más bonita es ella la que me lo ha regalado Que bonito pañuelito con su bordado dorado Pero más bonita es ella la que me lo ha regalado Ay, la, 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 la Que bonito pañuelito con su bordado dorado Ay, la, 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 la Pero más bonita es ella la que me lo ha regalado ¡Suscríbete! 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 El día en que lo mataron, presente lo tengo yo Ahí está donde lo espiaron, a un charco de agua cayó No más las huellas callaron, del hombre que lo mató Mataron a ese valiente, de Holanda y Sandoval Tenía asustada a la gente, el dormido y platanal Se aparecía de repente, cuando quería hacer un mal Lo mataron a traición, porque le tenían miedo Le sobraba el corazón, pa' pelear con quien primero Lo demostró con acción, solito y con compañeros Los ricos ya le temían, porque les perdía dinero Le daban lo que él quería, porque le tenían miedo Y él así se mantenía, solo robando dinero En las cruces se paseaba, aunque les cayera mal De varios él se burlaba, aunque para él era igual Y si el parque le faltaba, se lo tenían que mandar Me dijo una chupa rosa que no fue mi vida Que no fuera abandonero Que no me casara chico, que viera el mundo primero Me dijo una chupa rosa que no fuera abandonero Que no me casara chico, que viera el mundo primero ¡Echale bonito a mezcla! ¡Otrajes! Dichosa la chupa rosa que chupa de todas flores Pero más dichoso yo que goce de tus amores Dichosa la chupa rosa que chupa de todas flores Pero más dichoso yo que goce de tus amores Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, tira la la, ay la 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 Ay la la la, ay la la la, ay la la la, tira la la, lai la 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 Música Dichosa la chupa rosa que chupa la flor del campo Pero más dichoso yo que hasta la maldita arranco Dichosa la chupa rosa que chupa la flor del campo Pero más dichoso yo que hasta la maldita arranco Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, tira la la, ay la la la, ay la 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 Ay la la la, ay la la, ay la la la, ay la 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 Porque te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado Quiero también saber del amor que te di en donde lo has dejado Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento la tempestad tal vez me va a matar pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Música Cariño, te digo de una vez que me haces falta tú como la madre al niño Porque al decir verdad yo ya no puedo estar un día más ya solo Siento la tempestad tal vez me va a matar pues te llevaste todo Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Música Ay yo no me voy de mi patria pa' los Estados Unidos Mejor de perro en mi tierra que ser gato de los gringos Ay esos que se van pa'l norte y dejan a su mujer De pronto escriben seguido diciendo que han de volver Como muy buenos maridos Allá van de lavaplatos lo que en su casa no hicieron Ay cuando vuelven a su patria cuentan que allá hay mucha plata Llegan gastando dinero Ay con dólares en la bolsa y con reloj en la canilla Trae grabadoras a veces lo sigue su palomilla Es más el ruido que nueces Llegan a traer sus coches con clima acondicionado Ay las muchachas los admiran Se creen de tantas mentiras de esos que vienen norteados Ay la llevamos muchachos Ay los primeros quince días yo los admiro también Pero antes que llegue el mes de ellos pienso ya al revés Ya ni quien les haga un bien Primero empeñan todito y luego piden prestado Ay ya no tiene ni un amigo Ya andan como el peor mendigo Y en la bolsa ni un centavo Ay luego quieren conseguir para irse pa'l otro lado Dicen mi patrón me espera pero todo es puro engaño Antes de llegar es el año Dejan hijos patas a raíz y ellos se van de raíz Ay que si llegan a volver La vieja los hizo güey y encuentran hijos de más Ay yo no me voy para el norte ni yendo a borrar dinero Recuerden don cacahuate No trajo ni pa' un petate Y llego durmiendo en el suelo Ay te voy cualco más bonito No trajo ni papá Y llego durmiendo en el suelo Con el alma hecha a pedazos por las penas He llegado hasta el rincón de esta cantina Que me traigan una copa y la botella Quiero ver si ya borracho se me olvida Se ha marchado de mi lado aquella ingrata Que juraba amor eterno entre mis brazos Por ser pobre no merezco su cariño Me ha dejado el corazón hecho pedazos Ya no sufras corazón ya no estés triste Las heridas con el tiempo sanarán Si se ha ido de mi lado para siempre Esperemos que ya no regrese más Por lo pronto con botellas de tequila El recuerdo de su amor voy a olvidar Cuando entiendas que el dinero no lo es Esto no y que se haya marchitado tu belleza Será tarde remediar ya tus fracasos Cuando se haya ya volteado la moneda El recuerdo de tu amor me martiriza Pero juro que jamás voy a buscarte Con los besos y caricias de otros brazos De este pobre corazón han de arrancarte Ya no sufras corazón ya no estés triste Las heridas con el tiempo sanarán Si se ha ido de mi lado para siempre Esperemos que ya no regrese más Por lo pronto con botellas de tequila El recuerdo de su amor voy a olvidar El recuerdo de su amor voy a olvidar El recuerdo de su amor voy a olvidar